Muy buenas gente, bienvenidos a Demogamber PC, estamos un día más en Art Survival Ascente Gente, vamos con un nuevo vídeo sobre la configuración, esta vez va un poquito el general otra vez Vamos a darle un poquito de caña, me mola mucho la cresta que llevo, tío Bueno, dicho esto, me gusta este personaje, me curra y gombarba en plan rockero a tope Me mola un montón, tío Bueno, dicho esto, voy a hablar un poquito ahora mismo de cómo tengo yo el farmeo Os puede gustar o no, pero voy a decir cómo se retoca el tema del farmeo Por ejemplo, ya veis que yo recojo de mucho en mucho, dices, joder, 200.000 cada viaje, ¿vale? Yo juego PvE normalmente, ¿vale? Y me gusta más para construir y tener un juego un poquito relajado, ¿no? Pero si os gusta el PvP, esto lo podéis moderar y dejarlo más bajo a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros cómo lo vamos a hacer, gente Bueno, yo por ejemplo abrí el inventario Y como veis tengo 74.000, pero recoge hasta 100.000, si no me equivoco Vamos a coger un poquito más Un poquito más de fibra para que lo veáis Hasta 100.000 Y tengo dos trucos aplicados para hacer esto, ¿de acuerdo? El servidor lo tengo en nitrado ¿Vale? Estoy jugando en nitrado Por si queda alguna duda por ahí ¿Vale? Ya vamos a ver un poquito ahora cómo tengo yo el inventario Bueno, 138.000, creo que lo tengo en un millón puesto Fijaos, tengo casi infinito En un millón quizás se lo tengo puesto, ¿vale? O no voy a decir cómo lo he hecho Aparte de tener puesto el mod de los stacks por 10.000, ¿vale? Aparte de tener eso, vamos a ir a nitrado Y vamos a ver cómo tengo yo puesto la configuración en general Y voy a aclarar unos detalles de algunos suscriptores Que me han pedido un poquito de información Les voy a dejar las preguntas que me han hecho Y voy a intentar solucionarlas en este vídeo Bueno, gente, ya estamos en general Bueno, ya que estoy aquí Y estoy viendo este icono de aquí, ¿vale? Voy a explicaros que cuando tocáis este icono Esto lo voy a explicar porque todo el mundo no lo sabe, ¿vale? Los que controláis, pues este vídeo Pues lo podéis saltar si queréis Pero hay detalles que os van a venir bien Donde pone estructuras máximas en rango Aquí pone 10.500, ¿vale? Este es el número de estructuras que podéis tener por el rango No sé cuál será el rango Pero bueno, esto no controlo yo mucho Lo que sí que os puedo decir Que es que cuando tocáis esto Y lo multiplicáis aquí Este dibujito A veces el servidor se cae O da problemas, ¿de acuerdo? Entonces, yo recomiendo que donde hay este dibujito En general Excepto en algunas excepciones En algunos casos Que más adelante lo veremos En tema de la crianza con los huevos Excepto ahí Yo no tocaría casi nada, ¿vale? No, porque suele dar problemas Y donde toquéis Mucha moderación a la hora de subir Desproporcionalmente Bueno, multiplicador de regeneración Yo lo he subido a 100 Para que mi jugador Cuando leyeran Pues que suba muy rápido, ¿vale? Esto lo tengo tocado Bueno, vamos aquí Donde tengo Multiplicador del tamaño De stack, ¿vale? Yo aquí lo tengo por 10.000 Pero como tengo el mod de 10.000 También Sería un millón, ¿vale? No sé por qué Un millón o incluso mal Pues puede que me suba O sea, quiere decir Que en una misma casilla Acumulo Todo lo que me dé la gana Por ejemplo, de fibra ¿Vale? Una barbaridad Y teniendo el peso chetado Pues no tenéis ningún problema Para llevar todo el material Que queráis en el inventario Multiplicador de tamaño De stack Esto es para el inventario ¿Vale, gente? Importantísimo Para mí Esto, para mí Que esté tocado Es de lo mejor Bueno, y luego El tema de experiencia Yo lo tengo todo por 10 Para que la experiencia Suba rápido, ¿vale? No os va a costar Absolutamente nada Van a ser unos Un ratito 15 minutos 10 minutitos Subir la experiencia Al jugador Al 105 ¿Vale? Bueno, en cuanto a las Criopops y demás Yo aquí no toco Absolutamente nada Porque yo con el mod De Criopops que tengo metido Lo digo porque Los chicos estos de Oasis Me estuvieron haciendo Unas preguntas sobre Criopops y demás Y tenían problemas, ¿vale? Yo aquí lo dejo Tal cual está En la configuración De base No lo toco, ¿de acuerdo? No lo toco Porque no me hace falta Con el mod Que yo lo meto De Criopops Que de eso hablaremos Más adelante, ¿vale? Que es una escopeta Que coge los dinos Teniendo las Criopops Suyas guardadas En el inventario Y los tiras Todos los que quieras ¿Vale? No hay crioenfermedad Ya hay nada Eso sí Sin tocar absolutamente Nada de la configuración Inicial que tenemos aquí ¿Vale? Bueno, la caja de suministros En el botín Y el multiplicador De calidad de botín De pesca Bueno, esto yo lo tengo Por mil La caja de registros Entiendo que son los drops Como era antes ¿Vale? Entonces los drops Para que me salga ascendente Y planos ascendentes Yo lo tengo por mil Pues por un millón Doscientos mil Yo creo que habrá un tope Y da igual lo que pongáis ¿Vale? Pero con mil O cien O algo así Va de sobra ya Bueno, aquí tengo Lo de la crianza Y demás Los bebés y tal Bueno, lo tengo así puesto Pero Pero lo tengo que tocar Un poquito ¿Vale? Yo os dejaré En el siguiente vídeo Una configuración Correcta y perfecta Para una crianza Rápida ¿De acuerdo? Si lo queréis Normal Pues lo dejáis tal cual ¿Vale? Pero un giganoto Igual tarda una semana En tamearlo Y en criar un huevo Pues parecido ¿Vale? Una puta barbaridad Con lo cual Yo os recomiendo tocarlo Para que el giganoto Sea por ejemplo Que es uno de los que más tarda Sea más rápida la crianza Y el tameo ¿Vale? Y de esto ya hablaré Más adelante En cuanto al tameo De los bichos Lo tenemos aquí abajo Velocidad de domesticación Yo tengo por cien Para que sea muy rápida Esto no quiere decir Que sea inmediata ¿Vale? Si la queréis inmediata Le ponéis por mil Pero Lo suyo es que cuesta Un poquito también ¿Vale? Por cien es muy alto ya De por cien O sea, yo Un petera Tarda un minuto y medio Pero un giganoto Es posible que tarde Un poco más ¿Vale? Yo igual Yo que sé Diez minutos Cinco minutos Pero no lo he probado todavía Pero Por cien Está bastante bien Yo no subiría mucho más Pero si queréis Algo más Todavía más rápido Instantáneo Ponerlo por mil Y el máximo Y el máximo de dinos domesticados Yo lo tengo tal cual Viene Cinco mil Lo podéis bajar Subir Al gusto Depende Si vais a hacer los bosses Si vais a jugar PVE Pues lo podéis subir Yo que sé Pero yo creo que tal cual Viene Cinco mil dinos domesticados En el servidor Daos cuenta Que cuanto más dinos domesticados Tengáis en el servidor En general De todos los jugadores El server Se os puede Se os puede petar O sea Cuando paséis por la zona Donde tienen la crianza La peña Si tiene cinco mil Una persona Por ejemplo Para que hagáis una idea Pues vais a tener Un lagazo En la zona Que os vais a cagar Por lo menos Así era antes En el art antiguo ¿Vale? Yo no sé si el nuevo Todo esto se ha mejorado O al tener Instale una tarjeta SSD No da estos problemas Pero bueno Ahí lo dejo ¿Vale? Me vais dejando Los comentarios Y opiniones De lo que creéis De si es mejor Peor Bueno O alguno que controle El tema Pues que hable aquí Aunque calle para siempre Gente Bueno Si queréis que vuestro dino Por ejemplo Cuando le atacan Al hacen daño Se recupere antes Pues esta es la clave Aquí ¿Vale? Está por uno Bueno Aquí tenéis la clave De multiplicar La regeneración De dinos ¿Vale? Yo le pongo por cinco Si queréis que se recupere Más rápido Pues por diez Está bien Pero bueno Por cinco Está bien ya Bueno Otra clave Al reinicio Del servidor Si le ponéis Reiniciar Todos los días Destruir dinosaurios En la descomposición Al iniciar Quiere decir Que los dinosaurios Que estén muriendo Lo que sea Pues que desaparezcan Del servidor Para que spawneen otros Le dejáis clicado ¿Vale? El farmeo Yo lo tengo por mil Es muy alto ¿Vale? Si le queréis Un farmeo Cinco, diez, veinticinco Eso y al gusto Lo vais probando En multiplicador De cosecha ¿Vale gente? Radio de prohibición De rebrote Alrededor de estructuras Prohibición Ajusta el radio Alrededor de la estructura Donde se evita La reposición De recursos Los valores más altos Aumentan el radio Bueno Yo lo estoy leyendo En castellano Voy a recordaros Gente Que si clicáis Aquí arriba Y le dais A traducir ¿Vale? Le dais a español ¿De acuerdo? Y todo lo que tengáis En inglés Todo Absolutamente Todo Se os va a traducir Esto lo dije En el vídeo anterior De la lista de reproducción Sobre Sobre la configuración De nitrado ¿Vale? Porque este Es un segundo capítulo Gente Os recuerdo Para los que venís nuevos Este es el segundo capítulo Que hago Ya que tengo por ahí Vídeos en los que Es muy larga Y ha habido cambios En nitrado Voy a recordaros Para los que no lo sabéis Os lo voy a decir Que nitrado A veces hace cambios Aquí en todos Estos aspectos Y cuando hice Los primeros vídeos Tanto a mí Como a otros Como a otros Youtubers Que han hecho Otros creadores Que han hecho vídeos Sobre este contenido Esto ha cambiado Entonces al cambiar Nombres y apartados Ha jodido un poquito Los vídeos anteriores Que hemos hecho ¿Vale? Ha cambiado mejor En algunas cosas Y a peor en otras Bueno Y voy a ir Con las preguntas Que me habéis hecho Los suscriptores Sobre algunas cositas Que tenéis problemas Bueno Eh Os leo Este chico Yona Bueno Bien explicado Te van a ustedes Bueno Tengo un problema Ya es mi server Es PvE Pero la gente Puede abrir Los romanos De otras personas Robarles ¿Sería tan amable Despegarme Cómo se quita eso? Bueno Es muy simple No hay ninguna casilla Antiguamente Si había Una casilla Donde te ponía Que podías Colocar claves ¿De acuerdo? Si te viene así Ahora Es la configuración Del juego En sí Por defecto Es decir Ahora el juego Viene Que te pones una caja La abre cualquiera Bueno Pues le colocas Una clave Y ya está Directamente No hay ningún problema Y me imagino Que con las mesas De crafteo Y todo Pasará lo mismo La gente Podrá Y de hecho Puede Abrirlas Yo me he metido En server De otras personas PvE Y PvP Y he podido Abrir Mesas de crafteo Con lo cual Y hasta coger Sus cosas Lo cual Lo que tenéis que hacer Es ponerle clave A todo lo que pongáis No tiene más historia Porque no hay una casilla En nitrado Donde os permita Cambiar esto Porque por defecto Sea así Así viene el juego Ahora la gente Me imagino Que tendrán que hacer ajustes Como en nitrado Tanto como en el juego Pero bueno Así lo tienen de momento ¿Vale? Esta está ya respondida Vamos a la siguiente Bueno aquí ¿Cómo puedo poner server en un día Sin que se me borre Las estructuras que construí? Bueno Esto es un tema Complicadillo también Vamos a ello Bueno gente Aquí donde pone respaldo ¿Vale? Perdón Aquí donde pone respaldo Abrimos esta pestaña Y tienes varias opciones ¿Vale? La primera Comenzar con la partida actual Que esta es la que vais a dejar Siempre por defecto Esto lo tenéis que tener así Siempre ¿Vale? A excepción de que queráis Empezar con un día nuevo Si ponéis Con un juego nuevo O iniciar con un directorio en blanco Si ponéis con un directorio en blanco Se borra absolutamente todo Hasta lo que habéis construido Y iniciar con un juego nuevo En teoría Pero no funciona bien ¿Vale? En teoría Sería empezar con el día cero ¿Vale? Y con las construcciones No tocarlas ¿De acuerdo gente? Otro truquito Esto no funciona Esto debería ser así O antes era así Pero otro truquito es Pues yo que sé Si queréis un día nuevo Si le dais un día atrás Con lo último que habéis hecho ¿Vale? Muy posiblemente Funcione Y se ponga a cero El marcador Pero me parece una tontería Eso de cambiar el marcador ¿Vale? Es una bobada Porque la gente A ver Es muy relativo La gente normalmente Cuando ve un servidor a cero Entran solamente Porque creen Que ya no hay alfas Pero es una bobada Lo ponéis a cero Y luego resulta que hay alfas La gente se va A mosquear ¿Vale? Porque si el servidor Tiene 300 días 400 Mil y pico Lo que os ponga ahí Que no es equivalente Al juego ¿Vale? No No importa Es una chorrada Depende del admin Del servidor De que lo De que lo lleve bien Bien a rajatabla Y que nadie se pase De listo en el servidor Ningún alfa Sea un chulito Y putea la gente ¿Vale? Básicamente eso Pero bueno Esto Ahora mismo Ya os digo Que nitrado No está muy bien Da mucho fallo O sea Mucho Pero digo Mucho fallo Tiene muchas actualizaciones Cada 3x4 Y todo lo que estoy explicando hoy Quizás mañana no sirva Bueno Habilita esta construcción Para permitir la colocación De estructuras Que se ajusten al terreno Esta es importante Para que Los bloques Se ajusten al terreno ¿De acuerdo? Para mí este Este punto es importante Que lo tengáis activado Gente Bueno Daña los ilusorios Con paredes y púas También importante Para cuando pongáis Los pinchos En las paredes ¿Vale? Siempre Activado Bueno Tengo una pregunta De un suscriptor Que básicamente Me pregunta Cómo puede habilitar La construcción Cerca de cuevas En nitrado La clave está aquí ¿Vale? Habilitar Volúmenes adicionales De prevención De estructuras Lo tengo desactivado Usa esto Para deshabilitar Completamente La construcción En áreas específicas Ricas en recursos Especialmente Configurando De islas alrededor De las principales montañas No lo pone Pero en cuevas también Es decir Las cuevas Son ricas en recursos Y la configuración En sí Si lo habilitáis No podríais construir ¿Vale? Si lo tenéis así Habilitado En teoría No se puede construir Y así Se debería de construir De hecho Lo vamos a probar Ahora mismo Y lo vamos a ver Pero yo he podido Construir en cuevas Tal cual lo tengo Viene la configuración Así por defecto No da ningún problema Yo juego un pv También ¿Vale? Y he jugado un pvp Con lo cual He podido construir en cuevas Tal cual viene La configuración por defecto Fijaos que pone En áreas Específicas Ricas en recursos Eso quiere decir Que claro Evidentemente En todas las cuevas Pues hay cristal Hay metal ¿Vale? O sea Vais a farmear eso Incluso El petróleo este Que sacáis El aceite ¿Vale? Con lo cual Si lo activáis Deshabilitáis La construcción Con lo cual No lo activéis Tenedlo así Bueno Respondí a la pregunta Espero haberos solucionado Todos los problemas En este vídeo No me voy a enrollar más Porque quiero los vídeos En lo más cortos posibles Porque hacer un vídeo Sobre configuración De nitrado Lleva una hora ¿Vale? Que tengo por ahí Un vídeo bastante largo Y es bastante coñazo Con lo cual Los hago cortitos Y en el próximo vídeo Pues haré Cómo podemos configurar El tema de la crianza Pero tengo por ahí Otro específico de ello Pero lo voy a hacer Perfecto ¿Vale gente? Para una crianza Recuerdo Rápida En un juego Por ejemplo PvE ¿Vale? Para PvE También sirve O sea Una crianza rápida Para gente que no tiene tiempo Y que estudie Trabaja Como es mi caso Pues nos viene genial Este tipo de juegos Bueno Recordaros Que tenéis por ahí Un servidor Oasis por 25 Que es de unos chicos De aquí de España Y que está bastante guapo Se lo tienen bastante currado Y recomiendo ese servidor ¿Vale? El mío Si lo queréis probar Demogamer PC Pero bueno No estoy mucho en él No tengo mucho tiempo Y estoy buscando Un admin Porque no sé Si lo voy a mantener En el tiempo Seguramente lo cambie Que los utilizo Para hacer vídeos De distintos juegos Así que espero Que os haya gustado Suscripción Like Gente Y un fuerte abrazo Os veo en el siguiente vídeo Hasta pronto Chavales Y un fuerte abrazo